hola muy buenas amigos y amigas del canal bueno ya se van animando ya empiezan a salir del nido lo acabo de ver y he tenido que grabarlo para vosotros comentar una cosita que estoy organizando algo especial algo especial en breve os iré contando o sea que si os queréis enterar tenéis que estar suscrito al canal ya sabéis que es gratis no cuesta dinero y llevo un año casi casi bueno llevo ya seis meses siete meses desde el año pasado organizando algo gordo algo que no se ha visto nunca en internet en youtube en el mundo de la canaricultura espero que nadie me pise la idea y para estar informado tenéis que estar suscritos o sea que van a haber muchas novedades en el canal muchas novedades importantes y que os van a gustar y nada estar atento vale vídeo súper cortito en breve se va a liar pardas pues nada ahí os dejo el pequeñín chupando cámara y un abrazo señores y señoras que esto esto va a ser gordo